Sea una moda o no, el caso es que las marcas tienen en sus catálogos todavía modelos de estilo clásico, como estas dos protagonistas que os presentamos hoy. Por un lado la XJR 1300 y por el otro la Triumph T120. Dos modelos que aunque los veáis muy diferentes estéticamente comparten muchas características, por ejemplo la cilindrada, 1200 centímetros cúbicos en el caso de la Triumph, 1.250 en el caso de la Yamaha. El peso, 240 kilos en ambos casos y sorprendentemente también el depósito de combustible, 14,5 litros en ambos casos. Pero también difieren un poco en lo que es la mecánica, dos cilindros en el caso de la Triumph, cuatro cilindros en el caso de la Yamaha, 98 caballos para la japonesa, 80 caballos para la inglesa. En el caso de la Triumph nos encontramos con una moto con un estilo todavía más clásico con respecto a la XJR, pero que al haber sido la última en llegar al mercado tiene una serie de elementos electrónicos que la diferencian. Por ejemplo, tiene ABS, tiene acelerador electrónico, tiene dos modos de potencia, control de acción y refrigeración líquida, cosa que no encontraremos en la XJR. Empecemos por la más reciente Triumph Bonneville T120, una motocicleta que recupera el estilo de aquella original de finales de los 50, pero muy evolucionada tecnológicamente hablando, lo que aumenta su atractivo respecto a su rival japonés. Su motor de refrigeración líquida, esa óptica delantera con LED, el control de tracción, los modos de potencia, el sistema de frenos ABS o los puños calefactables de serie, son algunos de esos aspectos que la diferencian y modernizan. Eso sí, sin renunciar a los más clásicos como las llantas de radios o los cromados de sus retrovisores, la agarradera trasera, el soporte del guardabarros delantero o los escapes. Aquí poco o nada tiene un toque moderno, salvo la gestión electrónica. Así es, la Triumph juega la ventaja de haber sido una de las últimas creaciones en llegar y por ello supone un gran paso adelante en cuanto a lo ofrecido anteriormente, y lo más importante, comparada con sus rivales de otras marcas competidoras. Por su parte, la Yamaha es la evolución de los trazos originales de mediados de los 90, con un toque más setentero. Sí, ahora es más deportiva y algo menos voluminosa. Aquí no hay ABS, ni refrigeración líquida, tampoco control de tracción, ni siquiera modos de potencia, tan solo inyección electrónica. Los detalles que en su rival lucen cromados, aquí son en un negro mate en la mayoría de los casos. No obstante, la japonesa juega con una parte ciclo un poco por encima de la de su rival, y ello enmascara ligeramente la ausencia de tecnología punta. En el fondo, una motocicleta en estado puro. Pero vayamos a la acción. En marcha, ambas son muy gratificantes, suaves, contundentes y se les exige más. El tacto general de la Bonneville es incluso mejor de lo esperado en una motocicleta con mecánica bicilíndrica. Y aún sin acercarse al nivel del tetracilíndrico en cuanto a suavidad, la diferencia no es tanta respecto a generaciones anteriores. El paso adelante que ha dado Triumph es considerable, y este nuevo motor de 1.200 centímetros cúbicos y 80 caballos funciona como un reloj. Permite ir relajado sintiéndolo sin estridencias, pero también explotarlo hasta el corte de encendidos sin titubeos. Al igual de lo que ocurre con la Triumph, en la XJR, su motor de 98 caballos es todavía más contundente, más explosivo a partir de medio régimen y tener tan solo 5 relaciones de cambio no es un punto que repercuta negativamente en las prestaciones. Esto sí repercute algo en el consumo, unos 6 litros con respecto a los 4 que ronda la inglesa. Sí, está claro que entre una y otra le separan unos 18 caballos teóricos, pero eso no justifica gastar un 30% más. En el fondo, la Bonneville tiene una mecánica más moderna y eso se nota. En definitiva, por equipamiento, autonomía, seguridad o si buscamos el estilo más retro, la elegida sería la Bonneville, que logra muy buena nota en cualquiera de los apartados. No es que la XJR no los consiga, simplemente tiene el handicap de una configuración más pura o sin aditamientos tecnológicos, dejándola a un nivel inferior respecto a su rival. Está claro que en cuanto a deportividad, el empuje de su mecánica o incluso en calidad de sus pensiones y terminación general, podemos considerarla algo por encima de la T120. Cuando el tiempo se tuerce y cae la lluvia, qué mejor que tener una Triumph con control de tracción y ABS. Fuera de bromas, cualquiera de las dos motocicletas que hoy os hemos presentado cumplirán las expectativas si queréis una moto de estilo clásico, pero a la vez modernas por dentro. Evidentemente, el motor de la XJR 1300 tiene más potencia, está más lleno en toda la gama de revoluciones, pero la Triumph tampoco se queda atrás. Y en lo que sí gana la Triumph es en lo que hemos hablado antes, todos esos elementos electrónicos que la diferencian de la japonesa. A la hora de decidir la compra entre una de estas dos máquinas que hoy os hemos propuesto, tenéis que tener en cuenta que la XJR es casi mil euros más barata que la Triumph, pero también ofrece un comportamiento más deportivo con respecto a la inglesa y una estética más racing. Y para los que busquen una moto más tranquila, más relajada, en la Triumph encontrarán una opción perfecta.